¡No, no, no, no! ¡No toques el agua con la espada, Tekendo! ¡Sintética! ¡Madre mía! ¡Qué miedo ha pasado! Cuidado, máxima concentración, Tekendo. ¡Ay! Se me ha caído la espada. ¡El poder del rayo láser! ¡Hola, Tekendo! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! Estamos atrapados en la cueva... ...terrorífica... ¡Eh, no me tires, no me tires! ¡Eh, mira ahí abajo lo que hay! Y chicos, nos falta solo un regalo para pasarnos el juego. ¡Vamos a intentar conseguirlo en el episodio de hoy! ¡Magimaki, ¿tú cuántos regalos llevas? Creo que 103 o 104, yo qué sé, Tekendo. ¡Ay, que no puedo salir! Vale, Makimaki. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Investiga bien a ver si aquí hay algún regalo en alguna esquina, Makimaki. Porque a mí me falta uno. Aquí hay puertas, Tekendo, sin abrir. ¡Mirá! ¿Tú ves algún regalo? No, pero hay una puerta ahí que no se abre. Pero, Makimaki, aquí fue donde conseguimos el hoverboard, ¿no te acuerdas? Sí, ¿y aquí qué hay? ¡Hola! La salida. ¡No! ¡No! Sí, la he liado. ¿Puedo volver a entrar? Rumble Games. Sí, voy para adentro. ¡Voy para adentro otra vez, Tekendo! Por aquí sale, por aquí sale. Tenemos que hacer la carrera de hoverboards. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá, hermano! Interact. Master de Ancient Boards. Enclaim your reward. ¡Acepto! ¿Preparado? ¡Go! Vale, a ver si hay algún regalo por aquí, eh. Cuidado. ¿Algún regalo oculto? ¡Hola, hola! ¡Ala! ¿Por qué tú, joven? ¡Corre más que el mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Galucinos voladores! ¡Hay golvats, Tekendo! ¡Son golvators! ¡Golvatrens! ¡Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Golvatus golvatorius! ¡Ala! ¡Me he chocado contra la pared! ¡No, voy perdiendo, Tekendo! ¡No! ¡Wow! ¡Ahí me hagan el favor! ¡Mil cabos de Fornite con el código Tekendo en la tienda de Fornite y mil gemas de Stambleguys con el código Tekendo, chicos! Comentad si tenéis código Tekendo en cualquier tienda. La de Fornite, la de Stambleguys, la de Pokémon, la de tu barrio, la heladería de la esquina, incluso la papelería del cole. ¡Hola! ¡La papelería en la college papeli! ¡Voy a ver! ¿Estás haciendo algún regalo por aquí? ¿Ves algún regalo? No veo nada, Tekendo. Voy concentradísimo en la ejecución. ¡Busca los regalos! ¡En mi trickshot! ¡Hago trickshot! ¿Sabes qué? Hay gente que dice que tengo que hacer la serie de Pokémon Diamante. ¿Te acuerdas que la hicimos en Tekendo Aventuras y te volaron la mocha y perdiste? Pero perdí, pero en la primera partida, Tekendo. Claro, ahora he empezado a hacer la serie de Fall World en Tekendo Aventuras, pero igual luego hacemos la de Pokémon Diamante. Depende de lo que diga la gente en los comentarios, chicos. Ya sabéis que en el canal Tekendo Aventuras hago series completas, también episodio diario de supervivencia, de Pokémon y de cosas muy divertidas. Si os mola, pasaos a verlo. ¿Vale, Makimaki? Concentración. ¿Ves algún regalo por aquí? No veo nada. Solo veo muros. ¡Muros y jarrones! ¡Hola! Guapísimo, ¿eh? Me encanta. Buenísimo. No me lo paso yo esto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me tiran! ¡Me quedan 5, 9 segundos! Creo que a ti esto te costaba mucho pasártelo, ¿eh? Me costó, me costó un montón. Sí, sí, es que me caigo, me caigo. Voy a tener que hacerme el canal de Tekendo Carreras para enseñarte un poquito a correr, Makimaki, porque vas un poquito lento. He tenido problemas, Tekendo, de concentración. ¿Otro giro aquí? Madre mía, pero qué larga es esta cueva. No llego, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Aquí hay un regalo! ¡Hola, hay un regalo! ¡Toma, lo tengo! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Eh, pues aquí podría haber un regalo! Este, este, este... Investir a esta cueva. Investir a esta cueva. ¿Hay regalos? No veo ninguno, Tekendo. Mira, aquí son los campeones de Hoverboard. ¡Vamos a ver todo! No, hombre, tampoco hay que ser así, Tekendo. Solo los jarrones. ¡Uy, los tengo los dos en la cabeza! ¡Toma! Jarronazo bueno. Nada, ¿no? No, no hay nada, Tekendo. Mira, este soy yo que he llegado el último. ¡Hola! Este soy yo. ¡Buenísimas! Vale, Maki, Maki, pues seguimos. Avanzamos en las misiones de los templos ocultos. ¡El templo maya, Azteca y Chiripliqui! Hemos salido. ¡Chiripliqui! Mira, Maki, Maki, igual este mapa es la respuesta, el mapa este de la pared. Fíjate. No puede ser, ¿eh? Aquí que hay. Dice que hay cuevas secretas, ¿no? ¿Ves las X? Las X marcan las cuevas, ¿no? Y mira, pone que hay una especie de Kraken al sudoeste. Maki, Maki, ¿lo ves? Es una serpiente, ¿no? Es un basilisco, Maki, Maki, el basilisco de Harry Potterson. ¿Qué dices? A mí me da miedo el salvinisco, Tekendo. ¿Eso pica? Aquí hay cuatro X que marcan cosas, ¿eh? Deberíamos ir, yo creo, a la cueva de arriba a la izquierda. Yo creo que no hemos ido. ¿Cuál? ¿Arriba a la izquierda? Esta cueva creo que no hemos ido, ¿eh? No es broma. ¿En la bahía? ¿En la bahía? ¿Vamos a pillar la nave espacial o cómo vamos? No sé, o el helicóptero, Tekendo. No sé dónde es esa cueva que dices tú. Vale, vamos a ponernos un poco más guapetes. Me apetece ponerme un poco guapete, Maki, Maki. Hoy voy guapo. Hoy me siento guapo. Mírame. ¿Eso es guapo? Vale, mire. Compiérate en alienígena. Va, vamos a ser alienígenas, Maki, Maki. 24 horas siendo alienígenas. Alienígena. Y tenemos que hablar en idioma Klingon como Grogu. Hablar... ¿Cómo habla Grogu? Hola, chicos. No sé cómo habla Grogu. Del revés, hablar yo. ¿Ah, sí? Es solo encontrar, tener qué. Hola, mira. La alienígena está mal, Tekendo. Soy como... Te cuando está malo. Mira, me he quedado... Me he quedado en verde mal. ¡Ay, me he mareado! Ya que estamos aquí, Maki, Maki. Podríamos hacer una rápida investigación de suelo. Porque aún hemos descubierto... Aún hemos descubierto la gota de... Que nos falta para... La huella, la huella. La huella definitiva. Lo he comprado, Maki, Maki. No. ¿No qué? Estabas demasiado lejos. A mí no me sale. ¡Hola! Bueno, tranquilo. Por aquí. No, es por aquí. Por aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Ves? Te lo he dicho. ¿Sí? Vamos por aquí, vamos por aquí. Por ahí, por ahí, por ahí. Buena, 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 buena. No, que te has pasado. Ahí, ahí, ahí. Dale. ¡Escarba! Te has pasado. Aquí, 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 aquí. ¡Olé! ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver. ¡Hola! ¿Qué es? ¡Una máscara! ¡Ah! ¡Ya la tenemos! ¡La mascareta! ¡La mascarita! ¡La mascareta! Vale, Maki, Maki, te toca. ¡Sí, claro! ¡Combra otro, va! ¡Uno más! ¡Combra aquí! Espera, que me he equivocado de vendedor, Tequendo. Este, el pirata. Ya que es párrago. ¡Hard! Es que igual no tendríamos que hacer hard, ¿eh? No, no, es hard. ¿Te llevo? Habría que ir en helicóptero, ¿no? Vale, llévame. Tenemos un coche, Tequendo, es lo que hay. Vamos a buscar por aquí. ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Madre mía, qué rápido somos! ¡Hala! ¡No en conflicto! ¡Este es! ¡Este es! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Hala! ¡Te llevas la copa! ¡Maki, Maki, vámonos a por los regalos! ¡La copa máscara! También aquí al mundo de los sueños, Maki, Maki. Hay un regalo secretísimo en el mundo de los sueños. ¡Hay dos, hay dos! En el mundo de los sueños hay dos, ¿no? Creo que sí. Hay uno detrás de la casa y otro que la tiene el señor. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Cúbete! ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Ay, ay! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame! ¡Estoy, estoy montado! ¡Vamos! ¡Kofi! ¡Vamos! ¡Bonifacia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es Boni Ansía! ¡Boni Ansía! Vale, yo conduzco. Yo te digo donde quiero que pueda haber. Yo te digo donde quiero que pueda haber más regalos, ¿eh? Esto no es 100% seguro, Maki, Maki. Es una especulación mía. ¡Madre mía! ¡Invasión alienígena en avión, tú! ¡Invasión alienígena! ¿Dónde está la invasión alienígena? Vamos a pillar el platillo volante, Maki, Maki. Un platillo volante es lo mejor para moverse rápido, ¿no? Pues hay que ir arriba a la isla. ¿Y dónde dices tú que está la cueva secreta? ¿Qué nos falta? Hay una cueva que está al lado de mi casa antigua. ¡Ah! ¿Esa no será la de la de Minero? No. ¡Ah! Ya sé cuál es. La que se cae por el agujero, ¿no? Sí. ¡Ah! ¿Y no es mejor ir en aerodáctilo de esos, Tequendo? ¿En dron? ¡Ah! ¡En dron! ¡Pues sí, tienes razón, Maki, Maki! ¡Vamos en dron! ¡Tot, to, to, to! ¡Tot, toro, dron! ¡Tot, to, to, toro, dron! ¡Los drones! ¡Alienígenas dronícolas! ¡Buenísimo! ¡Invasión alienígena en dron! Espérate, que tengo que ir a... Si los drones están aquí cerca, ¿no? Alienígenas están aquí abajo. Alienígenas exploradores. ¿Hay que cruzar río o no? Ya estoy Mira, 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 mira ¡Quién llega volando! ¡Derrapaje! ¡Nos vemos allí! ¡Pero por qué te vas siempre! ¡Nunca me esperas! ¡Carrera! ¡El primero que llegue! ¡Sí, claro! ¡El primero que llegue! ¡El primero que se estrelle! ¡No es mi culpa! ¡Lo siento, hermanito! No conducía yo el avión que se ha estrellado y me ha lanzado a 10.000 kilómetros de distancia ¡Del punto de encuentro! ¡Pequeño razón de cloaca! ¡Vamos allá! ¡Yo estoy llegando! ¡Yo he llegado! ¡Estoy rapidísimo! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¿Ya estoy en paracaídas? ¡Claro! En paracernalias. Yo aquí no sé si hay, ¿eh? Yo tengo una corazonada de que pueda haber algo pero no lo sé. Ahí hay uno seguro, Tequendo, que tienes que ir por el río con una barca. No sé. ¿No? A ver, ¿te has metido con el dron? Sí. ¿Cabe? Sí, sí. Cabe. Muy justo, ¿no? No. ¡Wow! Cobrado. ¿Estás investigando con el dron o vas a pie? No, no. Estoy picando. ¡Oh, oh, oh! He picado un sitio secreto aquí con una barca, pero bueno. ¿Hay algo por ahí? No, una barca. Voy a seguir el río este, Tequendo. No, 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 que me caigo el agua. ¡No! Se me explosionó el dron. ¿Te recojo, hermano? No, estoy mortimer. Aquí hay cascadas, ¿eh? Voy por una cascada, Tequendo. Tranquilo, tranquilo. Estoy bien. Tú no te choques. Es un intento, pero es muy difícil, Tequendo. La invasión alienígena más complicada del mundo. Los alienígenas nunca han hecho invasiones metidas por cuevas. Siempre las han hecho... Igual había que ir con esto. Aquí había que hacer que se levantase el suelo o algo, ¿no? No, aquí había que ir con una barca para ir por las cascadas, Tequendo. Pero no veo yo ningún regalo, Tequendo. Oh, aquí hay algo sospechoso. Porque había que conseguir algo que te llevabas... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, hola, hola, hola! En la tierra. ¿Y por qué me lo enseñan a mí eso? Yo qué sé. Aquí hay una caja, Tequendo. Llévame. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Espérate. No, pero yo no puedo ir. Me tienes que llevar. ¿Pero no tienes para ir aquí? ¿Hay un cofre misterioso? No tengo dron. ¿Hay regalo? You've already found the scroll in the chest and delivery into the archaeologist, Tequendo. Esto ya lo hemos llevado. Ya lo hemos hecho esto. ¿No hay regalo? No, no hay regalo. Sigo investigando. Sigo investigando cuevas. Por aquí hay algo, ¿no? O sea, en esta cueva nos han engañado y no hay un regalo. No hay nada, Tequendo. Aquí no hay nada. Aquí solo hay oscuridad. Solo queda una opción, Magi Magi. Convertirnos en Thor, dios del trueno. En tortenos. Ah, pues mira donde los cosas estos, Tequendo. ¿No hay ningún regalo? ¿En serio? ¿En toda la cueva? Pues mira, que grande la cueva, eh. Ya, ya. No. Aquí hay una salida para ver si puedo salir sin hacerme mucho daño. Vale. Ahora he salido, Tequendo. Mira, he encontrado la entrada secreta. La otra entrada he encontrado. Hola. ¿Te das la salida secreta? No, porque puedes entrar también secretamente. Claro, es salida, pero es entrada. ¿Dónde estás? ¿Voy a buscar de hermano? Estoy llegando. ¿Dónde? ¿Pero cómo vas? He hecho todo esto solo, sin tu ayuda, pequeño ratito. ¿Pero cómo estás yendo? ¿Por dónde estás? ¿Por las cascadas? En lancha, en lancha. En buena lancha. Vale, ¿por qué? ¿Por qué cascada más? No hay regalo aquí, ¿no? ¿Dónde? ¡Al tutuque Splash! ¡Let's go! Toma, buenísimo. ¿Cómo se ha explotado el drone? Si esto no explota nunca. Pues a mí se me ha explotado, Maki, Maki. ¡Eh, te he visto! ¡Te he visto, hermano! ¡Ole! Yo a ti no te he visto. Me voy, adiós. ¡Ah, si estoy encima tuyo! Oye, esto ha estado guapo, ¿eh? Esto es el tutuque Splash. Derecha o izquierda. Da igual, van al mismo sitio todas. Pues vaya. ¿Quieres decir que aquí no hay regalo? ¿En serio? Yo no he visto ningún regalo, te vendo. ¡Madre mía! ¡Vaya ruina, Maka Maka! ¡No! ¡Recógeme, recógeme, recógeme! ¡Es imposible de explotear! ¡Es imposible! ¡Recógeme! ¡No, Bonifacia! ¡Bonifacia! ¡Estoy! ¡Madre mía, pues sí que estoy lejos! Era aquí, ¿no? ¿Dónde estaba eso? En una cofre, sí, sí. Es una cosa que ya habíamos llevado al museo. Vale. Ahora hay que ir a... ¿Dónde hay que ir? Pues no sé, Maki Maki. Vamos a... Al trueno. ¿Has dicho que me hay que hacer el trueno? Sí, puede ser, puede ser. O vamos a los sueños. O vamos a los sueños. Los sueños tardan mucho, ¿eh? Pues vamos al trueno. Vale, voy a ir a comprar un... Un día de rayos y truenos, Tequendo. No, pero yo voy contigo. No hay ni un solo regalo aquí, ¿eh? Ni un regalo, ¿eh? Hemos sido engañados. Las engañizas. Qué vergüenza, Maki Maki. La vergüenza de los regalos no existentes. Aquí, por aquí se puede ir por detrás, ¿no? Así, por ahí, por ahí. ¿Dónde quedamos? En la truenación, Tequendo. Tienes que comprar lo del trueno, que vale muy caro. Yo no puedo gastar más dinero. ¿En la truenería? Sí, que los camiones últimamente, Tequendo, me están un poco... ¿Dónde está? ¿Al lado de la pescadería y de la carnicería? No, está al lado de donde vive la tía Mari. Abajo, en el quinto o primera, de la conchita. De arriba, de abajo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Voy a tuve máquina, ¿eh? En realidad, con la chipeta esta voy súper bien, ¿eh? A esta cueva ya la hemos hecho, ¿no? Vamos allá. A ver. Bajo por aquí. A ver. Voy por allá. Y ya ha llegado. ¡Wow! Toma. ¡Ya, ya, ya! ¡Mira dónde ha aparcado, Tequendo! Tienes que venir a ver dónde ha aparcado. ¡Mira! ¡Qué buenísimo aparcando! ¿Qué haces? Mira, mira dónde ha aparcado, Tequendo, mi coche. Muy bien, Maki, Maki. El genio de la lámpara eres. Venga, vamos a ver el trueno. ¡Qué buenísimo! ¡Qué rabiosete! ¿Cómo viste a aparcar así? ¡Ah! Aquí había un regalo. Aquí lo cogiste, Tequendo. Aquí había un regalo, ¿eh? ¿Lo cogiste? Sí, ¿no? El de ascensor. ¿Dónde? Sí, solo me falta uno, Maki, Maki. ¡Uno! ¡Uy! ¡Vamos a truenar! ¡Prepárate, Tequendo! Maki, Maki ha comprado los truenos, chicos. Vamos a ver cómo se convierte el cielo en truenos. Mirad, mirad. Pero yo no me acuerdo cuál es la... ¿Cuál es la cueva de la espada, eh? ¿Tú te acuerdas? No hay ninguna cueva. Yo sí me acuerdo. Vamos a por la espada, Maki, Maki. A por la espada del trueno. ¡Corre! ¡Muévete rápido! El primero que llegas ya mil pavos de fornita con el código Tequendo. ¡Let's go! Sí, claro, pero qué tramposo. Pero tú ya estabas montado en el Auditron este, 3.000. En Auditron. En la Nimbus 8.000, ¿no? Auditron Macarrón. A Nimbus 50.000. Sí. Vamos. No veo nada, Tequendo. ¿Cómo sé dónde voy? Dale, Maki, Maki. Dale a la Nimbus. Ah, mira, mira. Ha llegado de pura churra, eh. De pura churruleta. De pura churruleta. De pura churruleta. No sabes dónde. De pura churrulena. Aquí está, aquí está, aquí está la espada, Maki, Maki. Hay que pillarla. Vamos, antes de que se hunda. Ahora, uno tiene que coger la espada y otro tiene que engancharse, ¿no? Al dron. El dios del trueno. Vale, la cojo. Vale, venga. Llévame. ¿Te llevo? Vale, desmállate. Cógete y desmállate. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Eh... Al hielo donde está el tío Antonio congelado. Sí, es allí. Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Corre, corre, corre. Sí. ¡Oh! Me da un rayo, casi, eh. Que me da un rayo, Maki, Maki. Como la de un rayo la perdemos, eh. A lo mejor tendríamos que ir a poner temperatura amigable. No, no. Maki, Maki, esto es una hazaña épica. Madre mía, pero ¿cómo vas así colgado? Maki, Maki, es para la derecha. O sea, estás yendo en totalmente dirección opuesta. No, es por aquí, por la playa. ¡No! 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 ¿Para qué te tiras? Está ahí la espada, está ahí la espada, está ahí la espada. Está ahí, está ahí, está ahí. No está, no está, no está, no está. Ha desaparecido. Hay que volver. ¿Estaba aquí? Hay que volver. Corre, vuelve, vuelve. Cógere. La próxima conduzco yo, venga. ¿Pero cómo te has tirado así, te quedo? ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero qué haces? Tengo esto por la espada. Ya voy yo en otro medio de transporte. Quieres cogerte de una vez. Mira, ahí me tienen que dar mis regalos en Wally Marina. Wally Marina, Wally Marina. Yo no sé dónde es la espada, la cueda de la espada, eh. Tú tienes que lo tienes muy claro, pero yo creo que tú tampoco te lo sabes, eh. Maki Marina, venga, calla, ratalino. ¡Ay, el cola! Casi le da un rayo al cola, Tegendo, pobrecito. Wally Marina, Wally Marina. Vale, vale, vale. Sale otra vez la espada, Tegendo. Sale otra vez la espada. El rayo cósmico. Ahora, con lo que nos costó, si hubiéramos tenido lo del clima, la podríamos haber sacado a la primera, eh. Sí. La tengo, la tengo, Tegendo. ¿Qué traes? ¿Qué traes para llevarme? Eh, traigo, pues, mucha buena voluntad. ¡Hala! La voluntad de los dioses. Mírame. Tegendo, parezco un guerrero. ¿Sí o no? Sí, súbete. ¡Hala! Está guapo, eh. La verdad es que estás bastante guapo, a ver. Guadísimo. El dios del trueno, ¿no? El guerrero antropomórfico. No sé qué me ha dado ahora con la palabra esa antropomórfica, Tegendo. A ver. Dios. Vale, ¿con qué me cojo? Me cojo. No, que está ahí bonifacia molestando. Ah, vale. No, ahora se me ha soltado la espada. Ya no pones con un guerrero. Espera. ¡El guerrero antifásico! Dios, pero aquí es cogida un poco rara, ¿no, Maki, Maki? No sé, Tegendo. ¿Cómo se coge las espadas? ¿De aquí? Cógela bien. Y de aquí. ¡Soy el guerrero! Ahora sí. Bájala un poco. No, no. Asesino. A ver, quiero verme. Quiero verme, quiero verme. Dios. Bonifacia, no. Dios. Pues si queda guapísima la bonifacia. En la foto. Vale, ¿me cojo? ¿Ya estoy? Sí, Maki, Maki. Vámonos. Espera, espera, que me cojo a ti. Espera, no, que no estoy cogido. Vale, ahora. Vale, vámonos. Mira, me lleva de la mano. Mi hermano me lleva de la mano. No, no hagas movimiento muy brusco. Es que me caigo, ¿eh? Tienes que ir suave, Tegendo. Suavecito. Suavecito. Suavemente. Suavecitamente. ¿Qué haces? No, no, no. No hagas eso que me tiras. ¿Para qué sacas eso? Que eso trae los rayos. ¿Para qué sacas? ¿Para qué te pillen? No, si lo que tiene que ir es suave. Somos Tron, dios del Impact Trueno. ¡Hola! Somos Pikachón. El rey del Impact Trueno es Pikachón, Tegendo. Pikator. Uy, uy, uy. Pikator. Casi nos da ese rayo, ¿eh? Pikatoster. ¡Ah! Uy, uy, uy. Es que vas en la dirección de los rayos, Tegendo. Pórtate bien. Pikatron. Son 10.000 episodios esperando truenos y podríamos hacerlos nosotros. Anda que... Oye, súbete y los quitamos los truenos. Ponemos sol, ponemos sol. Que no, que es por aquí. ¿Dónde es la cueva? Por aquí, ¿no? No lo sé. ¿Es esta cueva? ¿La de las palas? ¿La de las palas? Es más para adelante, ¿no? Más para atrás. Eh... Me voy a caer, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Se me cansan las manos. Pik, maqui, ya llegamos. Aguanta. No, 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 no. No toques el agua con la espada, Tegendo. Que me da electrificación. Que está cargada de electricidad. Electroplástica. Sintética. ¡Uy! Dios, lo hemos atravesado. ¡Madre mía! ¡Qué miedo ha pasado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Te estás pasando, hermano? Era aquí, ¿no? Aquí enfrente hay una cueva, sí. Pero no sé si es esta la de la espada. ¿Es esta la de la espada? Sí. Puede ser. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado. Máxima concentración, Tegendo. Movimientos suaves, suaves. No, vamos a por un overcraft, Tegendo. No, no, ya estamos, ya estamos. ¡Madre mía! La vas a liar. ¡La vas a liar! ¡Ay! Se me ha caído la espada. ¡Uf!